...y Lucho, así que tú estás ahí, con algo que se está en la Junta de Muzla, bueno, de dos maneras, es la nueva Tintín, el nuevo barrio de Tintín. Alegre a Cuneo y Caipi Casa de Banta, allí en Cusis de Cali, con alta Kirikisulchis, Pascuitata, Caipinti, Ajetau, Bicharí. Súquianos, cabapis, bochín, soy, pues solo queda uno más o un chico, soy. Hasta las seis de la mañana. A ver, a ver, está aquí el que soy, Pascuitata. ¡A ver, está aquí el que soy! ¡A ver, está aquí el que soy! ¡A ver, está aquí el que soy! ¡Esa es un momento! ¡A ver, está aquí el que soy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!